... Iniciamos una nueva temporada de otoño-invierno con la huerta de otoño-invierno acompañando a la biblioteca y a la directora de Yamila en este proyecto tan bueno y tan lindo que es para toda la comunidad y en esta oportunidad arrancamos ya una capacitación en la biblioteca Peñasco habilitando el invernadero y preparando los almácigos de la temporada para que se puedan repartir y bueno ha surgido la idea de recorrer todos los jardines maternales con capacitaciones explicándole a los papás la importancia de lo que es la huerta, preparación de almácigos, las diferentes modalidades por ejemplo ahora vamos a hacer en spilling con tierra que han comprado pero también se pueden hacer en vasitos, en distintas superficies, ¿no es cierto? esta temporada tenemos acelga, lechuga, perejil, rabanito, arvejas, haba, remolacha bueno un montón de hortalizas que hacen a la dieta familiar, ¿no es cierto? y teniendo una huerta en casa que es lo mejor si bien la colección es otoño-invierno y se entiende que las semillas son de la temporada pero bueno a veces se ponen un poco lentas con el frío pero generalmente entre 5 a 7 días empieza a emerger la semillita y de ahí tenemos que de acuerdo a las variedades tenemos un mes, un mes y medio, hasta dos meses ¿no es cierto? para la cosecha muy bien, muchísimas gracias gracias a ustedes